Saben que en Azopardo queda la CGT Vamos a seguir con el tema de datos El velero que tenía Ricardo Ernesto Amigo de Tony López Y que hizo radio con Biondini Yo me llamo Ricardo Garavito Él se llama Ricardo Ernesto Garavito Es el Pucará El club náutico Azopardo Camino de las Colleras 921 en San Isidro Color cubierta blanca Calado 90 Casi un metro Puntal 126 Manga 2,15 Eslora 6,15 Destino Colonia, Uruguay 29 del 7 del 96 Iba a ser del 6 o del 7 Domicilio Ricardo Ernesto Garavito De documento DNI 11444 4,4,168 Queda en Río de Janeiro 205 Segundo H Capital Federal Ricardo Garavito O sea yo Vive en Franklin 468 Segundo B Capital Federal DNI 23,968,7,9,8 Mirá la firma de Ricardo Ernesto Es esa Como verás Hay una distancia Entre su firma y la mía Puede llegar a truchar firmas Ahora Yo te voy a mostrar algo Para que veas Que claro es que yo no puedo armar Algo cuando no miento Criaturas De agua y fuego Toda dirigida e ideada por mi Tiene Mi firma En la misma época Ricardo Posco es el apellido de mi madre Yo no tengo más el Posco en el DNI Que da Ricardo Garavito Nada más Y este que está acá Es amigo De Ahora está regordo Y estuvo en FM Palermo Es amigo De Ricardo Ernesto Por única vez Y por una cuestión De para hacerle un favor A mi hermano Gonzalo En esa vez Antes de que Con el tiempo Terminásemos peleados También Gonzalo y yo Y yo denunciándolos A ellos A ambos Por el marco de complicidad Ejercido En acciones Premeditadas Acá dice Fíjate que interesante El resultado va a mejorar Con el tiempo Personas que hacemos esto No superamos los 23 años de edad Yo no tenía relación Con ellos Hice un solo viaje Con ellos Por una cuestión Por una cuestión puntual Hubo una cuestión Que tenía que ver Con un montón de cosas familiares Y con un montón de cuestiones Pero yo ni siquiera vivía Con ellos ¿Sí? Por ende Por ende Y de hecho Cuando me mudé De Franklin Para Franklin Enfrente El lugar de enfrente Que Adriana Ronchi Consigue una amiga Que me mudé Con Andrea San José Y ya estaba separado De Valentina Mostajo Y de Leonora Orsoni Aunque a veces Me veía con el Leonora Y O sea Me vi un par de veces Con el Leonora Y con Valentina También me vi un par de veces La cuestión es que Mirá si será Gras al chabón Que tenía Barco Escuela de navegación Él Y me vino a afanar libros Cuando yo hacía La mudanza De Franklin De la mano De una mano A la mano enfrente Enfrente A Parque Centenario Donde yo vendía comida Un laburante Totalmente laburante Más allá de que Ella estaba Haciendo la revista De cine Que se llamaba Criaturas legendarias Y la revista esta De política y arte Que se llamaba Criaturas de agua y fuego Entonces Es imposible Para que se den una idea Y además En la fiera cuenta Estuve laburando Es imposible Que yo Esté pensando A la llegada Del año 2003 2010 2011 2015 2018 Premeditar Estos datos Para hacer En mi contra Lo que han hecho Todos en mi contra Ahí es donde Se cae el relato Y cuando quieren Hacer de cuenta Que Marisol Llanarte Y yo No fuimos pareja Los que Quieren hacer de cuenta Que no lo fuimos Lo querían hacer de cuenta Antes del asesinato De ella Y después del asesinato De ella O sea que está clarísimo Que tienen responsabilidad En su asesinato Lo mismo Se han Han cometido El mismo error En otros hechos Es más La discusión Existía desde antes Porque evidentemente Desde antes Estaban Diciendo Una parte Que si fuimos pareja Y otra parte Que no Entonces Claramente Esto lo aplican En cada una De las situaciones De acción Es muy evidente Muy evidente Que acá hay hechos De corrupción Bastante pesados Que no pueden ser Explicados Desde el lugar Donde los quieren explicar Y después por otro lado Por otro lado Por otro lado Hay algunas cosas más Que deberíamos Tener en cuenta Algunas cuantas cosas más Que deberíamos tener en cuenta Que deberíamos tener en cuenta